Gracias, Presidente. Sí, yo quería referirme a la pieza del Grupo Parlamentario FMLN, que estaban hablando acerca de la urgencia que existe para legislar en cuanto al tema de pensiones. Y que creo que la Comisión ADOC realmente no está funcionando como debería estar funcionando. Sería muy preciso que se convoque porque hay tres reformas de diferentes grupos. Está la de ellos, está la del colega Leonardo Bonilla con su servidora y está la de Francis Abla. Y las tres reformas van en el sentido de poderle dar a los salvadoreños la opción de retirar su ahorro de pensiones, ya sea porque lo despidieron, por una emergencia, porque residen en el extranjero. Y yo creo que una emergencia nacional como la del COVID-19 es muy pertinente que muchos que tienen su ahorro puedan acceder, ya sea que luego tengan que devolverla o se le puede buscar un mecanismo. Pero al final es tu dinero que tú has ahorrado con el sudor de tu frente y tu trabajo honrado. Así que es pertinente y el llamado es para el diputado Donato Vaquerano para que pueda convocar a la Comisión ADOC de pensiones y se estudien estas tres reformas. Y empecemos a dar algunos frutos en la Asamblea Legislativa con el tema de la ley de pensiones. Gracias, Presidente. Presidente, de igual manera, en el mismo sentido, hay varias piezas de correspondencia. Y ayer cuando incorporaba unas en este tema de pensiones, pues lo hacía ver y lo hacía saber que es atendiendo la petición de mucha gente que nos está haciendo en estos momentos. Desde el momento en que se decreta la emergencia nacional, pues realmente yo creo que a cualquier persona le preocupa la parte económica. Y ya se está empezando a sentir. Yo creo que debemos de ser conscientes en esto y ver que los ahorros que la gente ha venido acumulando durante sus años de trabajo, pues también tienen derechos sobre ellos. Y muchos lo están solicitando. Nosotros hicimos una propuesta, bueno, el diputado Francis Abla, colega, ya viene haciendo las propuestas desde hace más tiempo. El día de ayer me acompañó en una también donde estamos pidiendo que el 35% sea devuelto a los cotizantes en estos momentos por el tema de urgencia que tenemos. Esto, pues, vendría a ayudar en el tema económico. Sabemos que la mayor preocupación de todos los salvadoreños hoy por hoy es eso y que es a efecto, pues, del problema del virus que está ocasionando graves estragos en la economía. Y eso, pues yo creo que todos los salvadoreños lo sabemos. El diputado Alegría hacía una propuesta de la comisión ADOC que ve el tema de pensiones y pedir que si se llega a dar, que se incluyan estas propuestas, tanto la del diputado Francis Abla, su servidor también que presentó por el 35%. Y quiero decirlo que por qué, porque algunos me han preguntado por qué el 35%, por qué no el 50% o el 100%. Yo creo que también para hacer una propuesta debe de ser de manera responsable y consideramos que este porcentaje podría servir ahorita en economía y no quedaría complicado el futuro cuando llegue el momento de retirarse con pocos recursos. También presentamos, y para pedir que la unifiquen, me parece que está en la agenda, me parece que es la número 45, donde pedimos que se suspenda el descuento mensual del pago de las cotizaciones de AFP. O sea que durante tres meses los cotizantes no les descuenten en su salario las cotizaciones de AFP y sabemos que esos fondos, pues, les van a servir. Si nosotros podemos ver, donde nos descuentan seguro social y AFP, la cantidad de las AFP es bastante grande y sabemos que eso, pues, nos puede servir, puede servir a todos los afiliados de las AFP. Así es que, en ese sentido, pedir que si se llegue a realizar, que llegue a convocar esta comisión ad hoc, pues, incluyan estas piezas también y que de todas estas, de las propuestas que hemos hecho, realmente se logre coincidir en una muy buena decisión que le pueda servir al pueblo salvadoreño. Gracias, presidente.